¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y hoy os traigo el vídeo de mi neceser de maquillaje del mes de mayo. Vengo un poquito tarde, hoy estamos a día 7, supongo que subiré este vídeo la semana que viene, o sea que ya a mediados de mes, pero no he podido grabarlo antes, así que nada, hoy ya digo me voy a sentar porque además en estos días, como no lo he grabado todavía, sigo maquillándome con esto y me apetece ya rotar. Así que nada, os voy a enseñaros, como os digo, los productos que he estado utilizando durante este mes, os voy a ir dando mi opinión, cuáles productos me han gustado más, cuáles menos, lo que me merece más la pena, lo que no, en fin. Valoración de productos, ya sabéis que he roto el maquillaje mes a mes para darle así un poco de uso y salida a todo lo que tengo y lo que veo que no me gusta pues lo voy sacando, así que no me lío más, empezamos con el vídeo. Mi neceser súper práctico, por cierto, porque es que abre entero, entonces me parece súper cómodo, es de Temu. Y empiezo con el primer y este mes he estado con el primer Be Free de Belle, este ya lo viste en el neceser del mes pasado, llevo ya un par de meses utilizándolo. Ahí podéis ver que ha bajado ya bastante y bueno, es un primer que me gusta mucho, lo tendré como por la mitad más o menos. Es un primer que me gusta porque tiene una textura como un poco tipo gelatina, pero que se extiende muy fácil en la piel, se absorbe y deja la piel como hidratada y elástica, ¿vale? Deja la piel como muy elástica, entonces luego la base de maquillaje queda muy bien. Hoy lo llevo puesto y la verdad es que me gusta mucho el resultado que deja en la piel. Los primer de Belle ya sabéis que suelen gustarme, este lo incluí en el Project Pan porque además lo tenía bastante abandonado. Y bueno, pues desde que lo incluí lo estoy utilizando con bastante asiduidad y supongo que voy a seguir manteniéndolo hasta que lo termine ya de gastar. Aunque no sé, igual roto el mes que viene, tengo que valorarlo porque también tengo otros que quiero ir utilizando, pero bueno, que este me gusta mucho. Bueno, paso ahora a base de maquillaje. A ver, en primer lugar la base como principal, la base de cabecera, es este combo que he formado aquí en este packaging de plástico, ¿vale? Que va con el sistema del émbolo y entonces pues el producto va saliendo y se aprovecha súper bien. Y bueno, me compré estos botecitos vacíos para hacer mezclas de base. Y durante este mes he estado utilizando principalmente la combinación de estas dos, que es la Lasting Radiant de Rimmel. Que es una base de maquillaje que me encanta porque deja un acabado muy jugoso en la piel, muy natural. La verdad que deja una piel resplandeciente y muy muy bonita, me gusta mucho. Pero esta la cogí en una promoción de esta de Aromas, que me salió la base por un euro 99 creo que fue. Y el tono me quedaba un poquito oscuro, el tono 200, el tono soft beige. Entonces tenía que mezclarla con una base un poquito más clara. Y la he estado mezclando con esta otra de Ochoow, que ya no le quedaba mucho. Y digo, bueno, pues las combino las dos y las voy gastando. De hecho están ya terminadas, están las dos en la bolsa de productos terminados. Le queda esto y tampoco es real porque ya de última incluí un poquito de otra base de maquillaje porque esta se me gastó. Esta creo que ya la viste en el neceser anterior, así que tampoco tengo mucho más que añadir. La de Ochoow tiene más cobertura, es una base como un poquito más densa. Y la de Rimmel es bastante más ligera. A mí personalmente me gusta más la de Rimmel, pero poniendo un poquito de esta, pues también he conseguido como que el acabado sea un poco más uniforme, un poquito más cubriente. Y la verdad que dejaba una piel muy muy bonita, me ha gustado mucho. Y luego, como también quería rotar un poco, otra base que he estado incluyendo en el neceser de mayo y que también he utilizado varias veces, es esta de Rimmel. Que bueno, la tenía bastante antojada, me la cogí y no la había estrenado todavía. Y en este neceser, digo, la voy a probar y os cuento a ver qué tal me va. Es la King & Free de Rimmel, como os digo, en el tono 150, que es el tono Rose Vanilla. Y es una base de maquillaje que me gusta mucho porque es súper natural, prácticamente no da cobertura. Pero deja una piel muy bonita, el tono muy uniforme, no sé, a mí la verdad es que me gusta un montón. Voy a poner aquí un poquito para que la veáis. Ese es el tono que además a mí me viene bastante, bastante bien. Ahora ya en verano me quedará un poquito claro, supongo. Pero ahora mismo me ha estado viniendo muy bien. Y es una base de maquillaje, como os digo, que prácticamente no tiene cobertura. O sea, si buscáis una base con un acabado súper cubriente, una piel perfecta, no, porque esta es mucho más traslúcida. Pero me encanta porque deja como una piel jugosa, hidratada, muy natural. Y bueno, pues sí que es verdad que unifica el tono y deja la piel muy bonita. A mí me gusta mucho el acabado que da, ¿vale? No es una base, pues para las mejores ocasiones más especiales, las que busque más cobertura. Pero para el día a día me gusta mucho el acabado que deja en la piel. Así que bueno, le incluí en este Necessaire. No ha sido la que más he utilizado, me he centrado más en las otras porque quería gastarla. Pero sí que la he utilizado también varias veces. Y bueno, pues nada, pues para que sepáis que me está gustando mucho. Además es una base que también es bastante económica, ¿vale? Es una base también low cost. Los precios los voy a poner en pantalla porque ahora mismo no los recuerdo. Pero rondará los 6 euros o algo así. Bueno, luego como corrector he descubierto este de la línea Aloe de Belle también. Este se lo vi a una chica que yo sigo que lo comentaba que le iba muy bien. Y yo lo tenía ahí del calendario de adiento y digo, bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal me va. Es el tono 1, el tono light. Tengo entendido que hay dos tonos. Me dijo una chica que el otro tono es como muy naranjita. Yo es que es verdad que como tampoco pude elegir porque ya os digo que me venía en el calendario, pues tengo el tono 1. Que es verdad que es bastante claro. O sea, también os digo que si soy morena este es muy muy claro. Pero a mí este mes me ha venido bien. Ahora ya de cara al verano no lo puedo utilizar porque es demasiado claro para mí. Bueno, es un corrector que me ha gustado mucho. De hecho lo habéis visto en Story, en Instagram y demás que me lo he estado poniendo. Y me gusta porque tiene una buena cobertura. No es una cobertura total, pero tiene una cobertura bastante buena. Y el acabado es bastante natural. Es como un poquito hidratante. Entonces no matifica, ni acartona la zona, no la nota reseca, ni pesada. Y me gusta mucho. También como punto positivo tiene factor de protección solar 25. Que bueno, siempre es un extra. Y oye, está muy bien. El precio creo que son 4,99 si no me falla la memoria. Lo tenéis en Make Alias. Y me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, sigo con rostro. Y un descubrimiento de este mes han sido los polvos bronceadores de Technique. De la línea Super Fine Matte Bronzer. Los tengo en el tono dark. Porque no sé por qué me los cogí en el tono dark. Porque como muchas veces peco de que sean muy claros. Estos me los cogí en tiendas físicas. Y me pareció que este tono me iba a venir bien. Y la verdad, me viene perfecto. Los tenía sin estrenar. Los incluí en este neceser, ¿vale? En este mes. Y le he dado bastante, bastante caña. Me los pongo prácticamente a diario. A no ser que no me maquille nada. Pero si me maquillo algo, por poco que sea, el bronceador va conmigo. Y deja la piel súper bonita. Es bastante natural. Se difumina bien. Se integra bien. Me encanta. Tiene buena duración. Yo me maquillo por la mañana. Y el bronceador me aguanta todo el día. Y son unos polvos bronceadores que valen... Creo que son 2 euros o 3 euros, ¿vale? 1,99, 2,99. Una cosa así. Ya sabéis que Technique es súper barata, súper low cost. Así que encantada con estos polvos. Me gustan mucho. Los recomiendo 100% si no lo habéis probado. Y bueno, pues la verdad, muy contenta con ello. Siguiendo con rostro de colorete, me incluí este de la línea... Bueno, no sé qué línea es, la verdad. Colorete líquido de la firma Hobo en el tono taupe. Lo habéis visto en mi vídeo de decepciones, en el último que he subido. Y bueno, la realidad es que lo incluí en ese vídeo... He dejado esto aquí. Bueno. Lo incluí en ese vídeo porque para mi gusto pigmenta demasiado. Y luego lo pienso, digo, tiene tracas que diga que un producto ha sido una decisión porque pigmenta mucho. Pero en mi caso me parece excesivo para un colorete porque hay que trabajarlo un montón. Es imposible no pasarse con la cantidad. O sea, es que yo me pongo nada. La puntita de un alfiler me lo pongo en la mano, difumino de la mano, me lo cojo con la mojeta y me lo aplico en la mejilla. Y aún así me paso. Y aún así tengo que estar luego quitando exceso. Y aún así luego me tengo que poner polvo encima, unos polvos translúcidos y demás, para rebajar un poco el color del colorete. Entonces, ¿qué me estás contando? Me parece una locura. Es un colorete muy barato, creo que son 2 euros. Por ejemplo, me voy a poner un poquito en la mano para que lo veáis, pero me voy a arrepentir porque es que además como que tinta un poco. De hecho, me dijo una chica en ese vídeo de decepciones, creo que fue, que ella lo utilizaba como labial y que le dura un montón. Yo a eso no me arriesgo, a un producto que está creado para las mejillas. Y oye, ponérmelo en los labios me da un poquito de respeto. El color es súper bonito. Por cierto, de taupe no tiene nada. Ya lo dije en ese vídeo, que es un tono rosita más bien. Es muy bonito, sé que es muy bonito, pero es que es imposible, imposible no pasarse con la cantidad. Entonces, me chirría mucho por eso. Me da bastante pereza ponérmelo. Lo he estado utilizando este mes y es verdad que me lo he puesto casi a diario. Pero el mes que viene voy a incluir otro que sea más fácil de trabajar y más ligero, porque esto la verdad que se me ha hecho un poquito cuesta arriba. No lo voy a sacar de la colección porque es verdad que me gusta el tono y luego queda bonito. Pero es para pararse un poquito con él, porque es que se tarda demasiado. Y también para mejillas he incluido este dúo de Wet n Wild que me llegó pues... Pues no sé si me llegó a finales de marzo, incluso abril, pero bueno, hasta que no grabé ese vídeo lo he tenido como apartado. Y una vez que ya lo grabé me gustó tanto que digo, lo voy a incluir en el neceser, porque es que es verdad que es un dúo súper bonito, ¿vale? Es el tono I meet someone y bueno, es un dúo de colorete e iluminador, aunque el colorete en sí es bastante luminoso ya de por sí también. Entonces es verdad que muchas veces me lo he puesto encima del colorete de hobo que es súper pigmentado y este como es bastante más sutil, daba como otro aspecto. La verdad que me ha gustado mucho cómo ha quedado el iluminador, es súper potente. Hoy no lo llevo puesto, llevo otro, pero bueno, ahí vais a ver colorete e iluminador. Son súper bonitos. Y ahí veis pues que el colorete no tiene una pigmentación brutal como tal, sino que más bien podría actuar como topper de colorete, ya es el uso que yo le he dado. El iluminador súper bonito. Es un polvo además muy sedoso, o sea, me gusta mucho porque no es un polvo que se vea gasto, no es un polvo para nada, ¿vale? Es un polvo muy muy sedosito, muy fino y que queda muy elegante. Y la verdad que este dúo es genial, me gusta un montón. El precio creo que unos 6 euros más o menos y me gusta mucho, la verdad. Y el iluminador que incluí este mes realmente es este. Es un iluminador en formato stick, es de la firma... Hay meme, creo que es. Hay meme, hay multi-stick. Hay cuatro tonos y el mío es el tono 1. Y la verdad me encanta porque es que es súper bonito. Yo este me lo cogí en YesStyle. Y de verdad, qué espectáculo de iluminador. Es en este formato, como digo, tipo stick, que a mí me parece la verdad muy cómodo. Porque me gusta más que el formato polvo y me parece más cómodo que el formato crema o el formato líquido, que siempre es como más engorro a la hora de difuminarlo y demás. Bueno, pues viene el stick aquí. Y ahí lo estáis viendo que es súper bonito. Es un tono champán con un susto, un pelín rosado, pero no excesivamente rosa tampoco. A mí ser muy rosa no me gusta, ya os lo digo. Y es que queda tan bonito. Lo llevo puesto hoy, mirad, que queda súper bonito. En el pómulo da una luz que parece que sale de tu propia piel. Bueno, súper chulo. Me encanta, ¿vale? Hoy, por cierto, no he podido grabar los clips poniéndome el maquillaje, pero bueno, es lo que tengo puesto, así que lo estáis viendo. Aunque no veáis el paso a paso, estáis viendo el resultado, ¿vale? Y nada, súper bonito, súper, súper bonito. De precio y tal, no me acuerdo, porque es verdad que es que este lo tengo desde hace tiempo. Lo cogí en YesStyle, pero en una colaboración que me daba ganas de llevar un presupuesto. Yo podía coger lo que quisiera y me lo cogí ahí. Y me encanta, lo tenía muertito de risa, la verdad. Lo tenía súper abandonado, porque al final siempre intento utilizar productos como más comerciales, por así decirlo, ¿vale? De marcas como más accesibles para vosotras, porque os puede interesar más el contenido de firma que está más cercana. Pero es que es tan bonito que digo, utilízalo ya, chica. Y estoy maravillada con él. Buscaré el enlace, ya os digo, yo este me lo cogí en YesStyle, no sé si está en alguna otra web. Yo voy a buscar el enlace y os lo pongo en la cajita de información como todo. Y yo diría que de rostro ya está, creo que no me olvido nada. Voy a pasar a ojos. Y bueno, como sombra de ojos, este mes quise incluir esta paletita de Urban Decay, la Naked Petite Heat, que bueno, es una paleta de sombras neutras, bastante cálida, que tenía bastante abandonada, porque bueno, al ser así como de alta gama, la dejo más como para el maletín, porque, bueno, yo al final para mi día a día me maquillo con sombras más locos. ¿Qué pasa? Que esta al final para el maletín no la uso porque es muy cálida. Y además es muy pequeñita y al final estos tonos los tengo en otras paletas más grandes y no la utilizaba nunca, la tenía muerte de risa. Digo, mira, pues, ¿para qué me la compré? Para utilizarla, ¿no? Pues ya está. Y este mes la he incluido en el necesario y la verdad es que me gusta mucho. El look que llevo hoy está hecho con esta paleta, evidentemente. Y la verdad es que me gusta. Yo al final me veo favorecida con estos tonos, sobre todo de cada verano las sombras calidad me gustan mucho. Tienen buena pigmentación, son setositas. Son todos sombras mates, menos esta más clarita de aquí, que sí tiene como un acabo un poquito más metalizado, perlado, pero muy sutil también. Y todas las demás son completamente mates, pero son setositas y, bueno, me gustan mucho. Así que estoy contenta de haberla rescatado porque la tenía ahí como en un segundo plano, un poco por pena, por no gastarla y tal. Y al final las paletas es que no se gastan, o sea que es verdad que al final gastar una paleta de sombras es difícil. Y lo que es una pena es tenerla en el cajón sin utilizar. Así que para el día a día es la que me he estado poniendo. Para las pestañas he incluido dos productos. El primer de pestañas de Essence, que tengo que decir que yo recordaba que este primer antes me iba mejor que ahora. Yo no sé, ¿vale? Este primer de aquí lo tuve hace tiempo y me encantaba. Y esta vez, este segundo bote que tengo, noto como que me deja la pestaña un poco, o sea, demasiado empapada. Y lo que hace al final es que le aporta como más peso a la pestaña. Así que tampoco me lo he estado poniendo tanto porque no me he terminado de manejar mucho con él. No sé si es que necesito que la fórmula se espese un poquito, que lleve más tiempo abierto. No sé, es un primer de pestañas blanco para aplicar previamente. Sí que es verdad que aporta mucho más volumen a la pestaña, que va a potenciarlas mucho más. Pero yo prefiero tener menos volumen y que la pestaña se me quede más levantada, ¿vale? Entonces al final esto es como que aporta un extra de peso y mi pestaña se venía antes de abajo. No la he estado utilizando mucho. Y la máscara que me propuse este mes utilizar y que he estado utilizando es esta de Technique. Os he hecho un post en Instagram sobre ella porque la verdad es una novedad que creo que puede ser interesante y me ha parecido muy curiosa. Está formulada con white glass, que es como un péptido que se supone que te ayuda a alargar la pestaña. No sé si también lleva como aceite de ricino. Como que la formulación en sí, además de ser una máscara de pestaña, se supone que te ayuda también a alargarla y demás. Yo eso no lo he notado, pero sí que me gusta el resultado. Es una máscara de pestaña muy sencillita, pero que os lleva bastante bien. El gupillón es de silicona, es grande, pero no es en exceso. Entonces, bueno, se integra bien a la pestaña, se adapta bien a la pestaña, por así decirlo, ¿vale? Te la define, te la alarga y bueno, aunque el resultado no es súper llamativo, si os gustan las pestañas súper dramáticas, pues esta máscara es más natural. Yo me la tengo que rizar porque no la riza y mi pestaña es muy recta, pero la función de alargar sí que la cumple. Y el precio creo que fueron 2,50. La viste en un haul, que me la compré en Primor, pero es que he tirado la caja donde venía, que es donde estaba la etiqueta con el precio. Pero creo que fueron, sí, 2,50, si no me falla la memoria. Así que, súper bien, muy económica. No es mi máscara de pestañas favorita de la vida, pero está bastante bien. Para las cejas he seguido con mi lápiz de O2O, que os lo enseño todos los meses, soy calcina hasta decir basta. Y luego también quise incluir una máscara de cejas porque digo, venga, a ver si algún día así con prisa y tal me la pongo. Y, oye, también le voy dando uso a estos productos que los tengo bastante abandonados. Y entonces, bueno, pues incluí esta máscara de Belle, que esta no sé si ya estaba el mes pasado, ya no me acuerdo. Yo creo que no, bueno, no lo sé, la verdad, puede ser que sí. Si estaba, pues ya la enseñaría. Tiene ese aplicador que es bastante pequeñito, bastante preciso. El tono me va bien. Yo no soy muy fanática de este tipo de productos. La verdad, yo creo que sí, la enseñé ya porque esto me suena que ya lo he contado. Que no soy yo muy fanática de este tipo de productos porque al final no definen. Es como que te ponen ahí el producto al pelotón. Y ahora tú, apáñate para que no se te salga del contorno de las cejas y para que las cejas queden definidas y queden bien. Pero dentro de que este tipo de productos no me encanta, esta me gusta más que otra, ¿vale? Porque al final el tono se adapta bastante bien, el cupillón es pequeñito, entonces es más o menos preciso. Y sí, está bien, ¿vale? No me encanta, para días con prisa precisamente a mí no me parece porque al final pierdo más tiempo en quitar el exceso y tal y en terminar de darme la forma de lo que tardo en hacérmelas con lápiz, ¿vale? Pero bueno, cuando quiero que las cejas se vean como más rellenas, más chupiditas y tal, porque a lo mejor me hago un ahumado y me marco más los ojos, pues sí, sí que me la pongo. Y luego pues quito exceso, defino un poquito con el pincel, la trabajo un poquito más, ¿vale? Así como a pelotón no, porque no me gusta como queda, pero trabajándola pues sí. Y como delineador, bueno, aparte de que haya utilizado el liner líquido de Mercadona, que ya habéis visto también en varios vídeos, este me he tirado mucho de hacerme el delineado con lápiz, porque me gusta mucho el resultado para el día a día, como mucho más natural. Y bueno, he estado con este de la línea 24 ahora Waterproof de Mercadona. Esto tiene ya unos añitos, yo no sé si este lápiz tal cual ya se vende, no lo sé, pero bueno, los lápices de Mercadona, estos que son así retráctiles, son súper negros, muy pigmentados y de muy larga duración, la verdad es que suelen ir muy bien. Y bueno, pues este me lo compré ahora, yo creo que un añito y pico, puede que dos, más bien dos que uno. Y bueno, vine con el sacapunta este así de aquí atrás, que yo esto no lo utilizo nunca, y nada, que lo tenía súper abandonado y este me lo he estado utilizando y muy bien, la verdad. Es muy pigmentado, se difumina relativamente bien, pero una vez que se fija aguanta bastante bien, no me tiene la duración que me tiene un eyeliner líquido, por ejemplo, Waterproof, pero sí que me aguanta bastante bien. Teniendo en cuenta que yo lo difumino bastante y lo dejo como muy degradadito. Así que nada, en su día el precio fue muy baratito, creo que eran 2,50 o algo así, y a un lápiz que va muy bien. Pero no sé si se vendría tal cual, pero bueno, igualmente si no es este, he echado un vistazo a los lápices negros de Mercadona porque suelen hacerlo muy bien. Y ya termino con labios, ¿vale? Y bueno, lo que yo he puesto, y por si lo estáis preguntando, porque la verdad queda precioso el combo, me encanta, es este dúo, ¿vale? De Revolución. Son dos productos como del mismo lineal, pero que se venden de manera independiente, ¿vale? Por una parte tenemos el perfilador y por la otra el labial líquido. El perfilador lo tengo en el tono Barn Cinnamon y el labial lo tengo, sí, en el mismo tono, pero ahora vais a ver que no es el mismo color. Lo que pasa es que el combo queda muy bien, ¿vale? El perfilador es como mucho más oscuro, mucho más intenso, incluso con un toque un poco rojizo, es súper, súper bonito, es cremoso, se aplica muy fácilmente, es de larga duración, o sea que una vez que se seca se adhiere bastante bien en el labio y aguanta súper bien. Y el labial es mucho más claro, o sea, es que lo que poner al lado, a lo mejor ustedes ahí me decís, no es tan claro, pero sí, es más claro que el lápiz, ¿vale? Entonces tú te pones solamente el lápiz, cuando te pones encima el labial es como que aclara un poquito el tono, pero luego se integra bien, ¿vale? Una vez que ya se integra, se integra bien y a mí me gusta mucho el resultado que da. Hay veces que me he puesto el labial solo sin lápiz y queda mucho más natural el labio, queda mucho más clarito, pero normalmente me hago el combo porque me gusta que quede este color. Así que nada, igual el labial cuando seca queda mate, fijo, sí que transfiere un poquito, pero es muy, muy poco y es muy natural y es de larga duración. Sí que es verdad que si comes, bebes y demás, se va perdiendo, pero no se va del todo, o sea, porque aguanta bastante bien y además se va de un modo bastante sutil, ¿vale? No es de los que dejan ahí mucha barrera, como yo digo, así que me gusta, me gusta mucho este combo, la verdad. Y luego también me quise incluir un aceite labial y bueno, incluí este de Essence, de la línea Hydra Kiss Lip Oil, que bueno, salió como novedad hace no mucho, igual este invierno o así. Visteis que yo me lo cogí en este tono como más rosita, aunque el que realmente se hizo como súper famoso y súper viral es el que tiene el tono más rojizo porque ha un clon a uno de Clarins, pero a mí me gustó el rosa, que es el tono uno y en realidad queda prácticamente transparente en el labio. Tiene un guillón bastante, bastante gordote y bueno, si yo me lo aplico aquí en la mano es que vaya a ver que queda transparente. Sí que tiene como un irisadito ahí rosita, pero es muy, muy, muy sutil, que en el labio prácticamente ni se aprecia, pero me gusta porque da como esa extra hidratación, que nota el labio como más elástico, se me gusta mucho la sensación e incluso diría que me da un poquito de volumen, ¿vale? No sé si tiene la función de dar volumen, creo que no, pero sí que yo noto que me da más volumen y de hecho en algún vídeo lo he llevado puesto y me habéis llegado a preguntar que qué me he hecho en los labios que me lo veáis más gordito y es el aceite, ¿vale? De duración, pues bueno, al final es un aceite, se va como absorbiendo un poquito en el labio, pero no está mal tampoco. Hombre, si comes o bebes se va, pero si no sí que es verdad que aguanta bastante bien. Incluso bebiendo, aunque se va, al ser aceite no se va del todo, ¿vale? Porque al final el agua y el aceite como que se repelen, ¿vale? El aceite no se va con agua. Entonces tú bebes y hombre, se va un poquito de intensidad el brillo, pero tú sigues notando el labio con esa hidratación y un poquito desacabado jugoso y brillante en el labio, ¿vale? No se termina del todo. Bueno, ya que bebas muchísimo, ¿vale? Pero porque te bebas un vaso de agua no se te va a ir. Vamos, a ver lo que voy. Así que nada, me gusta mucho. El precio... 3,89, una cosa así, ¿vale? Precio estándar. Desde el centro de todo lo de ese le digo que vale 3,89. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que esté más o menos bien encuadrada. Lo que os digo siempre, este vídeo, pues a lo mejor no es el que más visitas tiene del canal o no es el que os resulta más llamativo, pero a mí personalmente me gusta hacerlo. Me gusta crear otro contenido que no sea todo compras, compras, compras. Al final creo que a veces se nos va un poco la olla con tanta novedad. Yo muchas veces compro... Bueno, muchas veces no. El 90% de las veces que compro es por crear contenido. También tengo muchas más cosas porque me las mandan las marcas. Pero es verdad que no es necesario tener tantísimas novedades. Creo que el método este de la rotación del Necesset es muy guay, es muy práctico, así lo vemos todos. Nos damos cuenta en un mes de sobra de si un producto no termina de encantarnos, pues lanzarlo y ya está. Porque para que lo quieras tener en tu casa si no te gusta. Y ya está. Espero que os haya gustado, como digo siempre. Si así ya sabéis, dale manita arriba. Si subimos para el canal y no estáis suscritos, invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!